Buscar Cervis, los especialistas para tu auto Presenta Mis niños ¡Oh! ¡Qué cosa tan espantosa es la política y sus partidos! ¿Verdad abuelita? Esas son chingaderas Pues no resulta que ahora hasta se andan ahí peleando por ver quién dona más para los damnificados ¡Mire usted! Todo empezó con una iniciativa nacida entre la raza en redes La cual en resumidas cuentas exigía que estos ojetes regresaran el 20% de la lana que les entra al año Y se destinara a reparar los daños ocasionados por los sismos En cosa de unos minutos la propuesta se hizo viral Y el primero en decir que sí fue el peje Cosa que por supuesto les cayó como patada en los gumaros a los demás Pues entonces ¿Qué escuchamos a una de esas senadoras que no sirven pa' nada? Diciendo vos que regresar a la lana ya no se podía ¿Verdad? Que es que porque ya no había tiempo Oye Y eso ya no da tiempo Porque ya la ley no se puede modificar para la elección del 2018 En la misma porquería esa llamada PRD en el Senado Escuchamos y vimos al Pulseras de Luis Sánchez Diciendo que el anuncio que había hecho el loco Era oportunista Hoy ¿No es acaso un oportunismo político y medrar con la tragedia Que tienen nuestras compañeras, compañeros mexicanos en estos estados? Me parece que sí En las calles la raza jalando sin descanso Mi abuelita Pegada a la tele viendo a qué horas acaban a la niña Hasta que oh sorpresa ¿Verdad abuelita? Estuve llore y llore todo el día Por esa pobre niña Y vengo viendo que ya dicen que es mentira Esas son chingaderas Ay abuelita Pues es que no me asusté hombre Si ya los conoce Bueno El chiste es que los partidos detectaron Que si no reaccionaban El loco se les iba a ir solo Y sin campaña se las iba a meter el año que entra Y a partir de ese momento Comenzó el desfile de las hermanitas de la caridad Salió entonces clavillazo a anunciar Que el PRI renunciaba No al 20% que pedían los jodidos Al 100% de la lana que les quedaba pa' este año señor Pa' que vean que la cosa es calmada Hoy Estamos renunciando al 100% Del recurso público Que recibiríamos en el 2017 Son 258 millones de pesos A los cuales renunciamos Porque el dinero de los partidos políticos Es el dinero del pueblo de México Por las mimas andaban ya también Los integrantes de la Fanto Mima Esa mal llamada Frente Ciudadano Hoy los Proponemos el procesamiento inmediato De esta iniciativa de ley Para eliminar al 100% El financiamiento público A todos los partidos Al pelón que se les fue con la feria El él siguió la barrales Que fue del pulsera Es aquel que dijo que regresar dinero Era oportunista ¿Se acuerda? Hoy la proponemos también reducir los topes de campaña Basta de campañas tan costosas En un país con tantas necesidades Ah, qué vieja tan oportunista Vea, Luis A ver, dile algo Y claro, del líder máximo De las carmelitas descalzas Pues no podíamos esperar cosa menor, ¿verdad? Exigimos un verdadero programa de austeridad Que incluya, entre otras cosas Eliminar todos los seguros de gastos médicos De los altos funcionarios Que como todos los servidores públicos Se atiendan en el IMSS o en el ISTE Y si quieren ir a un hospital privado Que lo paguen con su dinero No con el de la gente ¡Órale! ¡Qué bueno! ¡Epa! Que vean El problema, mis solidarios líderes de los partidos Es que la raza ya no les cree Y es que me habrán ustedes de disculpar Pero también, también güeyes La cosa era nada más decir Que sí al 20% que la raza les estaba pidiendo No evidenciar su voracidad Y el miedo que le tienen a perder el poder Comprometiendo cosas que ni eran tema Total que ahora lastimosamente Resulta que son más populistas Que el loco populista que tanto criticaron ¡Qué incongruentes son de veras! Me cae de madre que están bien cabrones Hay noticias que en cabrones Siguen las cajas en redes Por el mal uso Que algunos hojaldas Le están dando a la ayuda recaudada En la Ciudad de México Y los estados de Morelos Puebla y Oaxaca La raza no se deja Y sigue reportando A cuanta rata se quiere avivar En medio de la desgracia En más sobre políticos El chino Chong No fue el único que la raza Corrió por protagonista Al delegado de Xochimilco Le tupieron a patines de chimuelo Por Oaxaca Y no sacaron empujones Del área de trabajo Peña Nieto por su parte Dijo hasta dos minutos A menos Como a cinco Es que también le hagan lo mismo Estamos a... A un minuto A menos Como a cinco minutos Con la diferencia De que él y a su copete Lo protege el Estado Mayor Presidencial En los espectáculos Ya saltó el primer aspirante A salvador de la patria Para el dos mil dieciocho Un pelado más priista Que el mismísimo Checo Guajardo Fue al registro Y dijo Querer ser diputado Por la vía independiente Óyame usted El rechingao favor Y en los deportes El Papa Francisco Dijo que a México El diablo ya lo agarró En su puerquito Por andar venerando A la virgen Lo explicó Si cuando dijo desgracias Se refirió también A todos los expresidentes Pero aseguró Que el chamuco Tiene toda la patota De chivo Metida en estas calamidades A México El diablo lo castiga Con mucha bronca Yo creo que El diablo Le pasó la boleta Histórica a México Y por eso Todas estas cosas Amigos En Deliz Somos expertos En remodelación Y decoración De espacios Contamos con la mejor calidad En persianas Cortinas Alfombras Duelas laminadas Y todo lo relacionado Con el diseño De interiores Tabla roca Y eso Texturizados Y pintura También son nuestra especialidad Porque recuerde Que hasta el más mínimo detalle Puede lograr cálidos ambientes Y espacios confortables Con deliz Nuestro agradecimiento A todos ustedes Por la confianza Y ese gran respaldo Que siempre nos han dado Ven nomás Que chulada gente Son los amigos De los 24-7 A toda la chamacada Muchas Pero muchas Gracias Mis niños Así es que Pendientes Todos a las transmisiones De noticias 24-7 Este fin de semana Porque les vamos a estar Llevando y transmitiendo Todos los detalles De esta entrega Ustedes nos pidieron Que fuera sin intermediario Y ni modo muchachos Pues nos toca viaje Por lo pronto Raza Nosotros Ya nos vamos No sin antes Recomendarles Al mejor hotel Para descansar En el pueblo mágico De Tula El Dorado Los espera Para consentirlos En su restaurante Los generales Venga al pueblo mágico Salga de la rutina Un fin de semana Y hospede De ser el mejor lugar El Dorado Y ahora si Nos fuimos Con la ayuda Que dice Llevó el calderrón Al centro de acopio ¿Será? Y ya que hablamos De pedotes ¿Qué tal con el Susto Que le sacaron Al reportero? Arrasa Por el amor de Dios Fíjense por donde caminan Cuando vayan con el cel No les vaya a pasar Lo que la muchacha Ay estas mujeres Si las sacan A pasear el fin Tomen sus precauciones Muchachos Nunca está de más Cada quien saca Su fiera Como quiere ¿Verdad? Y cuídalas Porque nunca Falta por ahí Un gato Que les quiera Chingar a la paloma Vámonos Porque mi copa Ya le anda Que no se aguanta Ay A loco Y es que ya llegó El fin de semana Y hay que ir A ver la Pompi ¿Y si no? Que le pregunten A la alcaldesa Y también Mami Quiero que sepas Que tú te ves buena Ah que bueno Se está poniendo El tenis De la maestra Arroz Nos vemos Rosas Yo tenía a mi coche gordo Y no lo quería vender Oscar Service Los especialistas Para tu auto Presento Yo tenía a mi coche gordo Yo tenía a mi coche gordo Yo tenía a mi coche gordo